Hola a todos, el día de hoy les traigo mi rutina de mañana, así que si quieren saber qué hago en las mañanas, sigan mirando. Lo primero que hago al abrir mis ojos en la mañana es levantar la persiana para ver qué hora es más o menos. Yo no suelo utilizar despertadores, al menos que necesite hacer algo específicamente a una hora. Por lo general me desperto que sea a las 9 de la mañana. Después tomo mi teléfono para ver la hora, si tengo algún mensaje, me gusta revisar Facebook, Instagram, Whatsapp. Y bueno, así agarro un poco de fuerzas para poder pararme de la cama. Ya cuando logro pararme de la cama, lo primero que hago es ir al baño, hacer pis, estirarme y por supuesto cepillarme los dientes. Luego siempre deshago la trenza con la que duermo en la noche para que el cabello no se me enrede. Me coloco un cintillito y me vuelvo a amarrar el cabello para que se me sea más fácil lavarme el rostro. Yo utilizo un limpiador de rostro, el cual es exfoliante y me encanta porque aparte tiene un efecto mentolado que hace que me despierte más en la mañana. Luego me seco el rostro con cuidadito para no tallar mi cara. Y luego de que me termine de lavar el rostro, me vuelvo a soltar mi melena. Para que mi día empiece bien chévere, me gusta prender la computadora, encender las cornetas, enchufar mi iPod y escuchar un playlist que me anime a hacer las cosas que tengo que hacer. Casi siempre mi cuarto amanece súper desordenado ya que en las tardes grabo, atiendo clientes y siempre me da flojera recoger mi cuarto en la noche, así que prefiero siempre hacerlo en la mañana. En la mañana me dedico a arreglar el desastre que hice en la noche o en la tarde y sobre todo limpiar el polvo porque en mi casa se acumula mucho mucho el polvo. De un día al otro puedes tener la casa llena de tierra y eso no me agrada. Y ya que estoy tan acostumbrada a limpiar mi cuarto todas las mañanas, en 20 minutos está listo. Luego que ya terminé de arreglar mi cuarto, me quito la pijama y me voy directo a la ducha. Una vez salida de la ducha me gusta ir a desayunar y por lo general me gusta probar cosas diferentes en los desayunos. En este caso alguien en mi casa había comprado un pastel de queso que me encanta y un poquito de jugo de durazno. Tengo una muy mala maña que es comer enfrente de la computadora y es que me acostumbré demasiado a comer y ver videos en YouTube. Luego de desayunar y cepillarme de nuevo los dientes, no lo hago todos los días, pero en este caso que es fin de semana me dedico a hacerme mi manicure y mi pedicure. Luego ahora me empiezo a arreglar para salir y me limpio el rostro de nuevo con un poco de agua micelar. Me aplico mi protector solar, mi crema hidratante. Mi bálsamo labial, mi contorno de ojos. Y ahora sí me empiezo a maquillar como normalmente lo hago. Aplico mi base, no mucho porque no suelo aplicarme mucha base en mi día a día. Utilizo corrector, polvos, bronzer, maquillo mis cejas. Y en este caso me estaba haciendo un ahumado marrón súper sutil para el día. Por cierto chicas, este video lo estoy haciendo colaborativo con mi amiga HappyStyle17. Al final de este video te voy a dejar el link para que vayas a su canal. Y aplico cualquier labial que se me antoje en el día. Luego de que ya terminé con el maquillaje, empiezo a arreglarme un poco el cabello, me lo suelto y veo que se me ocurre. Esta vez se me ocurrió hacerme unas trencitas de lado, algo muy sutil ya que sentía que tenía el cabello bonito y lo quería llevar suelto. Pero no quería que la pollina me molestara ya que estaba haciendo un poco de calor. Y como toque final para mi cabello me gusta utilizar unas gotitas de aceite para darle brillo y forma. Y el toque final para mí es un collar, no puedo salir sin ellos. Y este día estaba utilizando un outfit súper súper ligero ya que estaba haciendo un montón de calor. Me coloco mis sandalias. Y por supuesto preparo mi cartera con mi monedero, mis llaves, mis lentes. Y ahora sí, nos vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.